Hola, muy buenas. Aquí estoy. Esta vez voy a dejar un vídeo un poquito más largo, ya que voy a procesar una imagen de cielo profundo para ser exacto M42, la nebulosa de Orión. Para ello voy a utilizar este programa, el Peace Insight, que está dedicado exclusivamente para tratamiento de imágenes astronómicas, astrofotografía. Esta imagen la conseguí en una observación pública que hicimos en un colegio aquí en Getafe, en la que mostramos a los chavales, a través de una pantalla, un par de objetos de cielo profundo, la galaxia de Andrómeda, M31 y M42. Entonces vamos a hacer todo el proceso que yo suelo hacer. Es un proceso sencillo. Bueno, aquí tenemos la imagen. En principio, al abrir el fichero, esto es lo que se ve. Hay un montón de datos, pero es una imagen que está a su vez puesta. Hay que estirarla, hacer un estirado virtual. Y aquí tendríais, como veis, tiene mucho ruido, ya que en Getafe hay mucha contaminación lumínica. Y el procedimiento que se hace es ir reduciendo el ruido y haciendo que los colores se vean mejor, con más contraste. Entonces vamos a empezar. Lo primero que suelo hacer siempre es un recorte. En los bordes suele haber defectos del apilado de la imagen. Entonces se suele cortar los bordes, recortarlos. Vamos a recortarlos. Ya están recortados. En este procedimiento, pasamos al siguiente procedimiento. Lo que hacemos es hacer una extracción de gran parte del ruido que hay. Hay que pinchar. A ver si me acuerdo. Aquí estás. Vamos a sustraerle todo el ruido. Y aquí damos una serie de características. Lo generamos. Y estos puntos, o veis los puntos, hay que retirarlos de todos los puntos donde haya nebulosas. Para que esa parte no la... No se la carguen. No la eliminen. No se la carguen. Veis, aquí también hay... Esta de aquí también hay que eliminarla. Esta. Esta. Este punto. Este. Este. Como veis, lo que ha hecho ha sido generarle una... Una matriz. Y a ver... En general hay otra forma. Hay otras personas que lo que hacen es directamente... Ellos ir picando punto a punto. Yo normalmente parto de la que te genera y yo ya voy limpiando. Vamos a ver... Esta de aquí. Esta de aquí. Y aquí hay al lado unas estrellas que también habría que quitarlas. Esa. Esa. Esta. 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 Esta zonada aquí también tiene bastante nebulosidad. se aprecia un poquito, vamos a quitar estos puntos ya está, yo creo que con esto ya llegaría aquí sí que voy a poner alguno más en esas zonas lo voy a aumentar un poquito de tamaño a 15 lo rescalo y ahora vamos a sustraer esta genera varias imágenes, esta por ejemplo si las tiras, este es el ruido, parte del ruido que has traído esto lo eliminamos, es un desecho, esta sería la imagen ya sin ruido como veis no se parece en nada a la anterior vamos a re-limitar esto como podéis ver como lo pongo para que se vea mejor esta la reduzco un poquito ya simplemente con este paso que he hecho ya podéis ver el gran cambio que ha supuesto esta zona de aquí, como podéis ver que casi no se ve nada ahí se ven todas las nubes de gas esta zona de aquí, que ya se no se notaba todas las nubes de gas, toda esta zona con gas parte de eso también sigue siendo contaminación lumínica que habrá que ir limpiándola esta por ejemplo ya no la necesitamos sí y ahora vamos a pasar a ya seguir trabajando con esta ahora para reducir un poquito más el ruido este lo que va a generar es a través de esta imagen digamos un fondo de cielo de cómo está si veis la contaminación que hay y con eso lo que vamos a hacer es aplicarle una neutralización que lo que va a hacer seleccionamos este background, el fondo de cielo y se lo aplicamos es muy sutil lo que ha quitado pero algo ha quitado entonces ahora esta ya la necesitamos ahora lo que va a hacer es una calibración de color para eso hacemos igual necesitamos un fondo de cielo aquí nos está procedimiento aquí nos pide una imagen de referencia que en este caso es la propia imagen y un fondo de cielo en principio se dejan los parámetros por defecto que suelen estar bien y se la aplicamos habéis notado como se ha oscurecido a ver previo no veis como ha cambiado este procedimiento ya estaría minimizamos este le cerramos y ahora de todas formas aunque lo veis así realmente si le queríamos el estirado virtual sigue estando así sube expuesta entonces lo que tenemos que hacer ahora es coger con Instagram transformation que es otro procedimiento es decirle que coja los parámetros del estirado lo subexponemos le decimos que coja como imagen de referencia ella misma estos son los gráficos que te da y esta es la imagen esto es un previo que se pone entonces ahora vamos a reducir un poquito el ruido si os fijáis al reducir el ruido también perdemos algo de señal entonces bajamos así un poquito ahí yo creo que ahí estaría bien algo sutil pero eso queda bien y ahora ya se la aplica ahí la igualamos y minimizamos ahora ya esto ya es la imagen tal como queda de momento ahora vamos a aplicarle vamos a sacar una a extraerlo un canal en gris blanco y negro porque vamos a hacer una máscara vamos a utilizar una máscara a través de esta procedimiento que es Ranger Selección para proteger la zona de todo el todo el todo el fondo de cielo y vamos a ir aquí andando yo creo que así ahí vamos a ir ahí ahí yo creo que está bien ya estaría cerramos pinchamos aquí y se lo aplicamos le aplicamos esta máscara como veis todo lo rojo quedaría protegido si a los siguientes procedimientos que vamos a utilizar no les va a afectar solo va a afectar a lo que no tiene la máscara entonces vamos a jugar un poquito con las curvas esta es la imagen tener en cuenta que solo va a afectar a esta parte de aquí a esta zona de estrellas y a esta zona de aquí que ves que no está protegida entonces lo vamos a jugar un poquito vamos a reducir vamos a ganar un poquito más de nebulosidad estos cambios siempre tienen que ser bastante sutiles porque si no se satura demasiado unos cambios muy sutiles ahí está y ahora vamos a aplicárselo se lo aplicamos no es el cambio no iniciamos la herramienta y vamos a saturar colores en este caso pasa lo mismo solo se le va a adaptar a la zona que no es tan protegida en este caso veis esta cosa el rojo que como veis está en este punto de aquí vamos a subirlo un poquito el verde lo bajamos saturamos un poquito más el azul este rojo está más alto un poquito más vamos a darle yo creo que por ahí queda bastante bien se lo aplicamos ya está aplicado reiniciamos reducimos esta 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 máscara ya se elimina ya veis como queda un poquito más rojo todo los tonos rojos se notan la máscara la eliminamos y ahora vamos a hacer la aplicación y va a hacer otra máscara esta esta vez lo que vamos a proteger va a ser la nebulosa y vamos a trabajar el cielo ahí 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 esta yo creo que ahí está bien vamos a aplicársela máscara se la aplicamos ¿ves? y estos rojos serían los protegidos y trabajaríamos sobre lo que no es rojo los tonos que veis menos rojos que son más suaves se aplicaría parcialmente ahora lo que vamos a reducir es la granulación como veis la granulación que tiene que grande vamos a reducir por aquí no veis como mejora ahí y se la aplicamos como veis algunos de estos procedimientos tardan un poquito más de lo normal ya terminado iniciamos la herramienta reducimos iniciamos reducimos ahora lo que yo suelo hacer volver a esta gran transformation y jugar un poquito como está protegido el fondo reducirle un poquito el cielo estrechar un poquito ahí ahí un poquito ahí estaría iniciamos quitamos la máscara como veis ya queda un poquito queda bastante mejor ya eliminamos esto cerramos esto y en un principio la imagen ya la tendríamos yo algunas veces vamos a quitar esto iniciamos yo en este caso lo que voy a hacer es aplicarle otro procedimiento para ver como queda que es vamos a eliminar el color verde ahí quedaría un poquito mejor porque algunos filtros lo que te generan el color azul te lo convierten en verde con esto como veis queda una imagen bastante limpia se ven las estrellas que están dentro de la nebulosa no queda mucho ruido esta zona de aquí se aprecian las zonas de azules que suelen ser de oxígeno y las rojas que suelen ser de hidrógeno nubes de hidrógeno que queda en nebulosidad todavía para un cielo bastante contaminado no lo veo nada mal ahora grabaré la imagen y la pondré de portada en en este vídeo muchas gracias por haberlo visto espero poder volver pronto con alguna otra imagen últimamente este puente creía que iba a haber buena noche pero ha habido algo de nubes finas que para este tipo de disciplina pueden complicarlo un poquito quería hacer galaxias pero no ha podido ser a ver si para el próximo fin de semana muchas gracias por haberlo visto y si os interesa este tema podéis pasar por mi página web que es www.cocinando-medio en medio-cabemos punto es o suscribirte a este canal muchas gracias y hasta la próxima chau